El momento más importante cuando una pareja se ama es la unión en matrimonio. Pero ¿qué pasa si la misma quisiera divorciarse? Para eso les voy a presentar a Tu Party Planner en un informe de Agárrese Quien Pueda. Es bien importante cuando las personas deciden unirse en matrimonio la presencia de un web planner. ¿Por qué? Porque generalmente las parejas no están conscientes de todo lo que lleva una boda, todos los momentos, todos los detalles. Y para eso estamos acá. O sea, para recibir a la persona, escucharlas, dependiendo de lo que quieran. Entonces uno va a ir guiándolos hasta el momento en que en el altar dan el salón. ¿Con cuánto tiempo de anticipación uno debe preparar una boda? Bueno, lo básico es desde que lo piensas y decides que te vas a casar, buscar la ayuda profesional de un wedding planner, porque eso garantiza el éxito del matrimonio, del trabajo desde el punto de vista de preparación. ¿La competencia en las bodas? ¿Quién tiene la mejor boda? Aquí en Miami eso es lo máximo, ¿no? Parte del folclor de la pareja. O sea, generalmente las personas van a una boda y dicen, la mía tiene que quedar mejor, tengo que hacer algo que sorprenda. Es parte de todo, ¿verdad? Y para eso estamos nosotros. ¿Tu función dónde empieza y dónde termina? Comienza cuando el cliente llega y me dice me quiero casar. Allí comienzo a planificar ya, a decirle los diferentes elementos, desde por ejemplo el vestido, la idea, las flores, cómo va a ser la decoración, cómo concibe en ese día, porque es bien importante que tú seas capaz de reflejar lo que la persona ha soñado de lo que es su boda. Ahora en los tiempos modernos hay otra celebración que también existe en ustedes, los divorcios. ¿Te ha llamado algún matrimonio para buscar tus servicios a la hora de divorciarse? Sí, es lo más moderno ahora. O sea, personas que un día casé, después he tenido que divorciar, pero se han divorciado en Santa Unión y en Santa Paz y son felices. Incluso hay personas que no es todos los días que ocurre, pero sí he hecho fiestas para divorciar, donde en vez de unir la cinta y entregar anillos, se ha cortado la cinta como parte de la ceremonia del final de esa relación, que llegó a su fin en buenos términos y están disfrutando la separación. ¿Cuál es el elemento más importante a la hora de divorciarse? Es el mismo lazo. El lazo que un día los unió, ahora ese lazo tiene que ser cortado. Ellos deciden qué amistades generalmente son los padrinos que un día los unieron, son los que van a cortar ese lazo y entonces... ¡Me encanta! Exacto, es bien, bien nice. Entonces los amigos se van con su amigo y las amigas se llevan a su amiga y todo quedó en felicidad. Y en vez de haber un cura, entonces pues, como está un abogado de divorcio. Son los padrinos, está el abogado, se hace como una onda de ceremonia civil y ya todo está bien. Y después a fiestar y a bailar y que suenen los tambores. ¡Suscríbete al canal!